Una jornada bastante compleja en la Ruta 5 Sur, a la altura de Pailahueque, cuando un grupo indeterminado de sujetos trató de ingresar a la fuerza, a la Comisaría de Control de Orden Público, ubicada en ese sector, lograron ser expulsados de ese espacio donde hubo tres detenidos en ese instante y una hora después trataron de volver a ingresar, no pudiendo ser, trasladándose hacia Ercilla, donde hubo algunos enfrentamientos y vehículos dañados por material balísticos y una persona que resultó con una herida en su hombro, siendo trasladado y atendido en un centro asistencial cercano para luego ser trasladado hasta la capital de la región del Bío Bío, en Concepción. Una jornada que hasta altas horas de la madrugada mantuvo un procedimiento policial y cortes en la Ruta 5 Sur, tú también lo mencionabas, también se produce un asalto a un vehículo en medio de estas horas de compleja situación y bastantes violentas. En estos momentos se está llevando a cabo la audiencia de control de la detención de las ocho personas que resultaron detenidas. Hasta este instante no hay una actualización respecto a los hechos, salvo lo que durante la madrugada entregaron tanto carabineros como la delegación presidencial. Escuchemos en primera instancia al delegado presidencial, José Montalva, quien dio detalles de la jornada que se vivió el día de ayer en la tarde-noche en la región de la Araucanía. Bueno, yo estoy en la comuna de Ercilla, donde efectivamente en horas de la tarde, acá en el sector de Pailahueque, habrían niños y mujeres habrían entrado al recinto de la comisaría de Pailahueque, la comisaría COP de Carabineros y habrían entrado con palos y también con piedras generando daño en el recinto, también daño a los vehículos particulares de Carabineros que ahí trabajan y también tirando piedras a Carabineros del lugar. Posteriormente se van de ese lugar, se quedan en inmediaciones, intentan volver a entrar y Carabineros no permite que eso pase y en ese mismo instante, en la ruta, pero a la altura de Ercilla, personas disparan a Manfalva, disparan a un camión, hiriendo, según lo que se me ha informado, a una persona en el hombro. Esa persona en este momento está siendo atendida en el hospital de Angol y también en ese mismo horario habrían atacado a un vehículo de salud de Victoria en la misma altura de Ercilla. Pocos momentos después habrían asaltado y robado un vehículo dentro de la comuna de Ercilla. Todos estos datos, señalar que han sido en estas horas de la noche, que es un procedimiento que se mantiene en desarrollo. Palabras que daba el delegado Miguel Ángel a eso de las 1.30 de la mañana, momento en el que recién se pudo tener alguna certeza de lo que estaba sucediendo en la provincia de Mayeco, fueron, y por lo que decía el delegado, horas de bastante angustia, especialmente a la gente que estaba en la ruta 5 Sur, porque el corte comenzaba a la altura de Inspector Fernández, hacia el sur de nuestro país, por los hechos que se estaban registrando. Quizás lo más complejo tiene que ver con esta persona que resultó herida de bala en su hombro. La persona, lo volvemos a reiterar, se encuentra internada en un centro asistencial en la región del Bio Bio. Desde Carabineros también entregaron un balance de lo que fue la jornada y el proceso que se vivió en donde también se anunciaron acciones legales y denuncias ante la Defensoría de la Niñez, ya que el informe que entrega Carabineros da cuenta de que habrían niños también que fueron parte de este ingreso forzado a la comisaría. Escuchemos al general Manuel Cifuentes que nos da más detalles. Estos hechos se empiezan a generar alrededor de las 19.30 horas, cuando personas con vestimentas de la etnia mapuche ingresaron violentamente y a la fuerza al interior del cuartel policial que Carabineros tiene desplegado en Paila Hueque. Esas personas fueron provectas de palos, piedras, con las cuales agredieron a los carabineros y ocasionaron daño a algunos vehículos particulares de los propios funcionarios que trabajan diariamente en ese lugar. A partir de ello, Carabineros repele ese ataque y se generan algunas detenciones. Hasta el momento tenemos reportados tres detenciones. Estos mismos sujetos, en una segunda instancia, después de alrededor de una hora, volvieron nuevamente a intentar ingresar al cuartel, no logrando su cometido. Por lo tanto, ahí también fueron detenidos o controlados a lo menos dos personas más. Por lo tanto, ese hecho ya se encuentra en etapa de normalización. Son ocho los detenidos, Miguel Ángel. Siete de ellos son mujeres que pasarán a control de detención por daño y atentado contra la autoridad. Una de las siete mujeres es menor de edad. Mientras que el otro detenido, que es el único varón, fue detenido por homicidio frustrado a Carabineros. Los ocho detenidos en medio de esta jornada bastante violenta que se vivió en la comuna de Ercilla. La audiencia está en pleno desarrollo en estos momentos, Miguel Ángel. Así que en algunos minutos más podremos tener mayores antecedentes respecto a este control de la detención y formalización de las ocho personas que fueron detenidas en el sector de Pailahueque en Ercilla durante la jornada de la tarde-noche del día de ayer.